¡Yúble! Somos el bueno, la mala y el feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Geló, geló, pollitos! Les hablo Pausazo y soy la mala que le hacía falta a este show tan maravilloso. Y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo. ¡Uro show! ¡Atención, paisano! Vamos a regresar cuando te entra. Y si tú dices, es que no hallo mi lugar en los United States, obvio ya saliste de tu país. Sí. Te voy a decir que según tu apellido, puedes calificar para ser ciudadano de otro país. ¡Oh! Donde se gana más dinero que en Estados Unidos. No manches. ¿De qué se trata? Ahorita te platico todos los detalles. Oigan, ¿quieren ser así como súper jóvenes hasta que tengan 425 años? ¿Yo? Sí. ¿Sí? No te culpo. Pues te voy a decir, Harvard reveló la dieta clave para vivir más. Muchos años más y vivir decente, íntegro y entero. Salió a la playa, ahí en la arena, un enorme pez colosal, tipo mantarraya. Piensan que no es de este planeta, ¿de qué se trata? Regresar, te cuento. Y ahora, el bueno, la mala y el feo te introducen las noticias más completas y confiables de toda la radio. Señores, acaba de salir la noticia del año. La mayoría de paisanos mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, costarricenses, colombianos, argentinos, de donde seas, en Latinoamérica, por lo general tenemos apellidos de origen, ¿de dónde? Ajá, españoles. De España, de la madre patria, como le dicen. Y resulta de que acaba de pasar una ley que si tú tienes cierto apellido, podrías acceder, recibir la nacionalidad española, muchachos. ¿De verdad? Cántanos un flamenco. Ay, una lágrima cayó en la arena, en la arena cayó en la lágrima, tú me pediste un beso, tú me pediste un beso. Un beso tú me pediste. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y recibir la ciudadanía española, hombre. Mira, ¿a ti te gustaría ser española en nacionalidad? A mí me encantaría. Espérame, estoy perdida, me sentí en Argentina. Deja, agárase el de atento. Ay, a mí me encantaría cantar flamenco. Te voy a meter un elote un día a ver cuánto. Ay, no me des diciendo esas cosas. Con el chile del que pica o del que no pica. Del que pica. No, me gusta del que no pica. Pues, atención, para ti que te apellidas, de esta manera podría recibir la nacionalidad española. Y miras, abre el apellido. Si tú te apellidas Acevedo, Acosta, Álvarez, Amaya, Cabrera, hay varios. Con la B, por ejemplo, está Benítez, Bernal, Bravo, Bermejo. Con la D, Delgado, Diego, Diez. Varios, por ejemplo, a ver, con la S. S, S. S, 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 S. No, Saso no está. No, pero ¿qué otro hay? No está. Con la S está Salgado, Salinas, Salas, Salazar. No está Sánchez. Está Salcedo. Sánchez. Saso, ¿de dónde es tú? Es italiano. Ah, bueno, pues usted vayase para Italia. Pero quiero saber si está Sánchez. Sánchez. Sánchez, permíteme. Sánchez, por sí. Sánchez, Salvador. Sánchez, sí. Sí, pues sí, ya calificó. Ya calificó para la nacionalidad española. ¿Verdad? Yo les voy a traer paella, tíos. Oye, muy bien. Paella, pa. Pa mí mejor. ¿Paella, pa qué? Paella mejor. Para que te vayas a bailar. Yo me voy a los Madrid. Tío, me encanta. A ver, déjame. A mí me encanta España. Déjame ver aquí Molinar, Molinar, porque es que yo... Voy a ir a ver todo el arte de Gaudí. Oh, qué bonito ahí en Barcelona. Qué bonito Barcelona, olé, tío. Pues a ver, Molinar, Molinar. No, no está Molinar. ¿No está? No, es que lo que pasa es que yo también soy italiani, Molinari. A ver, Feo, tú vas a... Borques. Borques. Borques, con Z y acento en la E. Borques. Ah, ya. ¿Por qué dices acento en la E y pones el acento en la O cuando lo dices? Borques. Borques. No está Borques, pero ya tenemos aquí de donde sí vas a poder visitar y... ¿Dónde? Tenemos al señor cónsul, de hecho, Feo. ¿Te miras? ¿De dónde? Hola, Andrés. Hijo de tú. Vengo de Júpiter y te venimos a reclamar. ¿Qué? Aquí te dejamos en la tierra hace quinientos cincuenta años. Ah, yo creo que este señor tiene más tiempo de quinientos cincuenta. Ya es hora que vuelvas con tus padres. Súbete a la nave. Vámonos. Y se fue la nave. Señor, no se vaya, tío. Y llegó el momento de que yo les cuente de un estudio de cómo una persona puede vivir mucho más tiempo. Es que como ya eres española por el apellido Sánchez. Así es. Yo soy española y también soy italiana. Y soy mexicana y también soy angelina. Y también turca. ¿Cómo era? Pero turca, ¿por qué? Sabe, tuerca, la que le falta. Tal vez ahí tiene un poco de razón. ¿Qué irlandesa? Ay, olé. Quiero contar. Yo soy mexicana, esa es mi bandera. Ya, regreso a mi ser y a mi cuerpo. Sabroso. Oigan, quiero decirles que Harvard reveló cuál es la dieta para que uno viva más tiempo. ¿Qué le echaron al café de Paola? Ay, no sé, pero estaba delicioso. ¡Oh, oh, oh! ¡Hijo de mi Dios! ¡Qué rico! ¡Café! Oigan, ¿qué tienen que comer para no morirse? ¿Qué? Y... Pues todos nos vamos a morir, ¿no? Todos nos vamos a morir. Para durar más. Así es. Pero hay que durar dignamente. Para durar más una pastilla. Pero para durar más de la vida. Más de vida. Ah. Porque luego hay personas... Eso es importante. Dignamente. Hay personas que tienen 30 años y ya parecen de 175. Porque fuman. O... Toman. Hay personas que no toman y no fuman. Y ya están bien fregadations. ¿De verdad? Sí, la neta sí. Pero bueno, tú quieres ser esta persona que esté ganadora. ¿Qué tal, Cookie Monster? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Infante. No, no tan madreado. ¿Eh? Parece 80, pero no tanto. No es cierto. Tiene 30 apenas. No. Yo nomás digo una cosa, Cookie Monster. Ojalá llegues a la edad que representas, mi hermano. Ay, qué feo es. Yo nomás digo una cosa, señor. Dígame, caballero. Ojalá y usted llegue entero a su funeral. A los 50. A los 50. Deja todo el funeral. Ay, tío. Es que aquí se pega mucho la cabina, tío. Al pelón, como va a ser un torso, lo van a usar de veladora cuando cumpla 50. En el pastel. Pelón, cuando te mocho en la mano, no me la podrías disecar para rascarme la espalda. Ay, ay, ya. Puta atención a mi nota. Si ustedes quieren ser unas personas súper, ¿ustedes están hablando? No me alcanzo, no me alcanzo. ¿Están hablando del azúcar y del cuerpo del pelón? Va a matar moscas. Miren, esta dieta va a tener un 23% menos de riesgo de mortalidad. ¿Qué van a comer ustedes? ¿De qué? Comida mediterránea. ¡Órale! ¡Oh, si es la buena! ¡Chale! ¡Ay! ¡Ay! ¡No comen carne! Comida mediterránea es maravillosa. ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué? Abrácense todos en lo que se los digo. Granos integrales, pescado, frutas y verduras, frijoles, panes, atos en fibra, aceite de oliva, lechoca al pelón. ¡Guácala! Ni modo pelón, si no serás viejón. No hay nada más asqueroso en este mundo que el aceite de oliva. Carne, queso, dulces limitados. ¡No! Coman eso, frutas y verduras, fibra y ácidos grasos. Ponme la velocidad ya un poquito más para que se las cante rápido. ¡Van a prevenir! ¡Van a prevenir! Es que... ¿Por qué se ven así? ¿Le van a tener cuenta que empiezo a brincar? Está bien raro de que no es ser feliz. Ya sé qué le pusieron al café. ¿Qué tomaron? ¿Qué le hicieron al café? Coca. Cocaína le pusieron al café. ¡Machín! 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 ¿Por qué no me dejan ser feliz con mi nota? No, está bien, está bien. Cada quien da sus notas como quiere. Sí, está bien. Bueno, van a prevenir. ¡Escucha esto, Paola! ¡Escucha esto, Paola! ¡Hasta yo me aceleré mal, güey! ¡No le busques! ¡No le den cuerda! ¡Me dio comezón, ya no me puedo rasgar dieta! Bueno, como en dieta mediterránea. Bueno, dieta mediterránea para vivir más. Así es, y saludables y top. Pero con gas y... ¡Putas y verduras! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡A la aceite de oliva! ¡No sé! ¡Chemillas! ¡Toda la liaza! ¡No levantes! ¡No tires esas patadas que se te ven los calzones! ¡Póngamela más rápido! ¡Está bueno, está bueno! ¡Ay, guita! ¡Parece que no me... ¡No levantas! ¡Horrorosa y extraña criatura! Encontraron a la orilla de una playa. ¡Ay, no! Esta criatura estaba tirada como una tortillota gigante. ¿De harina o de maíz? De harina. Ok. Es importante ese punto. Sí. O integral. Sí, muy importante. Porque se tiran diferente. Porque la de harina es más delgada y la de maíz es. No. Más sobre esas. Y la harina se infla. La harina se infla. Y la de maíz también. La de harina es más gruesa y la de maíz es más delgada. La de harina sobaquera es la más delgada. No. Le llaman de agua. Yo soy de Sonora. Yo conozco tortillas. La de chihuahua son tan gorda la gente de ahí. La tortilla de chihuahua es más gordita. Y la de Sonora es más delgada. Entonces, en esta ocasión era de Sonora. Bueno, Ani, güey. Y era un animalote tan raro, tan raro, que no sabían que era de repente. Las tortillas de chihuahua son más ricas. Vienen los científicos y la empiezan a estudiar. Y dan ajo. Se hacen mejores burritos con las tortillas de chihuahua. Pero la Sonora no engorda tanto porque es de agua. No tiene tanta manteca como la chihuahua. ¿Cómo le has destruido su nota sin que se dieran cuenta? ¿De qué? Todo esto es un plan con maña de paola. ¡Para! Pero a ustedes, a ustedes mensos, no se dan cuenta de nada. You guys are stupid. No, el pelón por haber contestado primero. De mis tortillas no vas a estar hablando, idiota. Ni tú, oboso. ¡Es masada! ¡Ey! ¡Stop! ¡Stop, guys! ¡Stop! ¡Stop! ¡Depárense! ¿En qué me quedé? Las tortillas que hacía mi mamá eran más ricas. ¿En qué nos quedamos? ¡Oh! Que estaba un animal tirado como tortilla. ¿Era animal o era tortilla? No, era una... Pues no sé, tú estás platicando, güey. Ahí ya me acordé. ¡Ay, qué vida tan bonita tengo yo! Este animal era un tipo de mantarraya. You're evil, Paola. I'm looking at you. De más de tres metros de peri... ¿Cómo se dice cuando suena al redondo? Perimetro. No. Circunferencia. Circunferencia. Con una colota, pero bien larga y picuda. Muy levanto. Hace cuento una mantarraya, pero redonda en forma de tortilla. Bueno, gracias a la tortilla de Chihuahua. O de la Ciudad de México, de tortillería. Los científicos descifraron que es un pez luna. El pez luna va muerto. Y lo encontraron en las playas de Oregón. Es un tipo mantarraya, el pez luna, que vive en las profundidades bien profundas. ¡Ay! Oh, no es como el que fuimos a pescar, güey, el que tiene los ojitos así para arriba. ¡Ese! ¡Ese mero! Ese que mira así como yo con un ojo abierto y el otro cerrado. Tú tú pareces cara de pez luna. ¡Ey! Pero era gigantesco. Es verdad. Me encontré un animal bien raro. ¡No manches! ¡Pero raro! Y me lo llevé para la casa. ¿Y qué era? Me lo llevé para la casa y jamás quiso regresar a su hábito marino. ¡Ay, qué miedo! ¿Qué era eso? Era la chayo. No, pero fe yo. No. La chayo no es un pez. Pero foca sí. Ah, bueno. Y hasta aplaques cuando les cuento un chico. ¡Ay, ay, ay! ¡No te vuelvas loco! Ya regresamos con el podcast del bueno, la mala y el feo. ¡Pura show! ¡Pura show! ¿Te gustan las rancheras? ¿Los boleros? ¿O te gusta más la música de banda? ¿O eres de los que no deja de cantar los tumbados más pegados? Entonces sigue escuchando el podcast de las repegadas y entérate de lo que pasa en el mundo de la música. Estás escuchando el trío más divertido de la internet. O sea, nosotros. El bueno, la mala y el feo. ¡Pura show! En podcast. ¡Burras del día! Ando un video. Ando un video en las redes sociales donde se ve la ridiculeza. La falta de clase de unas viejas que van a un buffet. ¿Qué hicieron? ¡Imensas! Ahorita regresamos con las burras del día. ¡Cálmese, señor! Y ahora el bueno, la mala y el feo. Te presentan el burro del día. ¡Ay, de burros a burros! Pero estas son burras. ¿Qué pasó? Ridículas. ¿Qué pasó? Insolentes, rascuachas. ¿Hoy? Poca clase. ¿Qué hicieron? Yo te entiendo que vas a un buffet. Poca clase. Poca clase. Se ve cuando un grupo de viejas van a un buffet y van bien cambiaditas y a cotorrear. Y se supone que vas a tragar de perdida por tres días para que no te hambre en tres días. Sí, hártate, hártate. Sí. Pero, ¿qué gacho? Que te tomen en video y se miren el video que traes un topper. Y que le estás echando tragazón al topper. Y cada una de estas individuas, poca clase, llenaron sus toppers. Oye, 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 pocas. ¡Cállese! Si usted ha hecho cosas peores, usted se lleva las obras de la gente de otras mesas. ¿Para quiénes son las obras? ¿Y eso qué? Para las gallinas. ¿Y qué tal si ellas tienen gallinas también? ¿Cuáles gallinas? Tú no se le digo qué rico estás. Poca clase, güey. Estás peor tú. ¿Qué es eso? Que ridículo. La gente comiendo le dice, ¿se va a comer esa piecita de pollo que trae en la boca? Me tiró mi manzana al piso el otro día. No le doy pollo a mis gallinas. Yo estaba comiendo una manzana, me la quitó y la tiró al piso para las gallinas. Poca clase estas viejas, porque te entiendo que vas a un buffet y hay buffets buenos donde te dan carne, pollo, muerco, langosta, jaiba, filé miñón, de todo. ¡No! ¡Pero estas babosas! Cordero, cordero. Cordero. Estas, ¿saben qué echaron en el topper? Asco el cordero. ¿Qué? Fideo. ¿Eh? Arroz. ¿Qué rico es el fideo? Frijoles. ¿Y el arroz? Papas. Si la va a regar y va a ericulizarse y la va a fregar, llévese algo que valga la pena. ¡Qué ricas son las papas! No, ahí salen en la cámara y todavía la sacan en la cámara. No, no llevo nada en la bolsa. Le sacan el topper y se ve todo. ¿De qué rancho? ¿De qué rancho salieron? Aquí en Estados Unidos sucedió. Aquí, aquí en Estados Unidos. Por eso, pero ¿de qué rancho vienes? ¡Sabe! ¡Eh, mira! Y soy... Corriente. Jóvenes. No tienen ni familia. ¿Qué tiene de malo que lleven un topperware? En el buffet se supone que no debes llevar nada para llevar. Nunca te has llevado nada de un buffet mentiroso. ¡Jamás de un buffet! ¡Jamás! De un restaurante normal. Yo la verdad no te creo. De un restaurante normal, sí. Jamás te creo. De un restaurante normal, sí. No, no, pues un restaurante normal te llevas las... Yo me llevo las obras. Yo también. Y de las otras mesas y pido las chips para la burra. Y para los chivos. Y lo que sea, el arroz. Uy, las gallinas se tragan el arroz. Pero estas pobres... ¡Ay, qué insolentes! ¡Rascuachas! De Michoacán, de seguro. ¡Con la mano! ¡Muerdas de hambre! Sí, echándole el fideo allí. Oye, ¿y se llevaron muchos toppers o cuántos? Cada una eran cuatro y llevaban un topper. Y a todas las torcieron y las sacaron en vivo. No les cobraron. De seguro son chilangas. No sé de dónde sea en estas viejas. ¿Qué tiene algún problema este señor? ¿Qué es la clase? ¿Qué es la corriente? Yo me hubiera llevado... A mí dime, ¿qué te hace llevar del buffet? Si dan jaiba, me llevo jaiba. Si dan langosta, me llevo carne. ¿Pero si te la llevarías? Pero ¿cómo te hace llevar fideos? No manches. El fideos es delicioso. O sea, hay de clases a clases. Y arroz frijo. No, hombre. Ese ni mis gallinas prueban eso así. De buffet. Pero qué poca clase. Qué rascuacho se ve uno. No ande yendo, señora, señora, un buffet y lleve topper. Por favor. Y si lleva topper, lleva el que se lleve bien. Porque si cae tantito en la bolsa. Está igual que esos que van al cine y llevan sus palomitas. No, el pelón agarra la bolsa que tira la gente en la basura. Del refill. No manches. El bote. Esa mano. ¿Eso es en serio? Y va chin, chin, pasino. Agarras la caja de palomitas que está en la basura. El bote. No es caja, es un bote. Es un bote. Es bote. Sí. El que dice refill todo lo que traes. Es neta. No, ¿por qué eres tan miserable? Y agarra el vaso de la soda refill y lo lava ahí en el baño. ¿Es en serio? Sí, sí. Porque las cinas son los de Chihuahua muertos de hambre. No, no, no. No, no va a ser pelón. No. Me están bromeando. No, es en serio. A su familia le da vergüenza ir con él al mendigo cine. Sí, también. ¿Y qué haces después? O sea, ¿te acercas y pides que te le den el refill? Pues claro, son refill gratis. Eso sí. Es muy higiénico. Es muy higiénico, pa. ¿Sabes qué hace? Llevas un popote sin abrir aquí en la bolsa de la que chamarra. Y ese lo usa cuando saca el vaso de la soda refill y que lo lava así en el baño. No, no, eso no. Y saca su popote. No, no, no es cierto. Es real. No, no, no. Agarra el popote. El bote sí. O sea, compro las bebidas. Están a cinco bolas las bebidas. Sí. Pero ya lo va a mi vieja. ¿Qué? ¿Unas palomitas? No vayas a... ¿Palomitas o no? Sí. Ok. Y ya llegó con el bote. No lo puedo creer. Pero del que se encuentra en la basura. Pero mira, lo que haces es ahí te va. Vas al bote de la basura y te asomas. Agarras un bote. Le rompes poquito así. Poquito. Y luego llegas así. Me da un refill. Y le dices, ¡ay, me cambia de bote! Es que lo rompía. Sí. Y te dan otro bote, ¿no? Qué lángaro desgraciado. Rata eres... Muerto y hambre, ¿qué eres? Insolente. No lo puedo creer. Poca clase. Ojalá te ganen algún día. Diabético. Ahorrativo, papi. Ahorrativo, papi. Ahorrativo. ¿Cuándo vamos al cine o qué papi? Nunca, jamás. No, jamás. ¡Qué oso panda! A ver, tú eres de las personas que vas con Topper, te has llevado algo del buffet. ¿Quién? Ay, qué feo. Tu mamá, a lo mejor es de la que mi suegra, güey, mi vieja, la sargento, a veces, en una servilletita. ¿Qué? Enredan carne, panecito. Ok, pero poquito, güey, pero un Topper. A ver, 1-855-370-3100. A ver, ahorita regresamos con tus llamadas. La, tan osito. A ver, ¿te llevas Topper? ¿Te has llevado cosas de un buffet? ¿Cómo le haces? ¿O a dónde vas que te ahorras una lana? 1-855-370-3100. Estoy anonadada. ¿Por qué? ¿Con qué, señorita? No puedo creer lo de las palomitas, te lo juro. No, es cierto. ¿Qué otra cosa haces? ¿Qué otra cosa haces? Por favor, dime. Son 10 dólares ahí que están en el bote de la basura. No los... Si tú vas caminando y te encuentras 10 bolas, ¿no los levantas? Pero no alguien que ya metió los dedotes y te chupanotas. Pero no es el mismo bote. Mira, el bote lo rompes y lo dices tú. Un refill. A veces pasa, a veces no. A veces te dicen, sorry, no puedo... Está bien. ¿Y te comen las palomitas? Claro. Las del medio nunca tocaron la orilla. ¿Qué otra cosa haces así? Y un herpes te va a salir en el hocico. Hongo. Hongo, sí. Un hongo. No lo puedo creer. ¿Por qué? No. ¿Qué otra cosa haces así? Dime. Lo que no te mata te hace más fuerte. Aprendan César. Ese es uno de mis lemas de vida. La soda, Pau. También. Llega un popote nuevo en la bolsa. Llegas a un restaurante y les dices, me da una hamburguesa. ¿Quiere el combo? Le dicen, no, gracias. ¿Y qué va a tomar? Vaso de agua. Le enreda servilleta al vasito de agua. Y ahí como que no quiere la cosa, lo llenas de coca. Ya tienes tu refresco gratis. Hijo de todo. Sígueme para más consejos. ¡Qué horror! ¡Pérate! No lo puedo creer. Y la esplenda y el azúcar se la roba por puños. ¿Es en serio? Esa es mi vieja la sargento. ¿Y yo también? Se lleva la esplenda. Estibia. Sobre todo la azúcar rosita. Ah, la rosita. Uf. Ah, y servilletas. Los carros los tenemos llenos de servilletas. Es bueno. Acá por los lados y todo, bolas de servilletas se vuelan. Ay, ay, ay. Pobre estaquero. Ay, no me muero. Los celoteros provecitos. Le roban todas las servilletas. No manches, no lo puedo creer. Así por puños. No, ni a Dios. Al elotero el pelón le vende servilletas. El diablo. No, no lo puedo creer, neta. El pelón le dice al elotero, te cambia este paquetón de servilletas por un elote. No, y si se hace, güey. Si se hace. Hijo de todo. Mira, las tengo repetidas. Mira, tenemos a Fer. Hola, Fer. Qué metido. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, Fer. A ver, tu tía, ¿qué hace, mi hermano? Mi tía se roba los panes de los restaurantes. Dice que para cuando llegue la noche, para comérselos con café. Pero sí, el pan es bien rico, güey. Lo tiran. Pero exacto, ese pan lo tiran, vale la pena. Presente. El fellito se la pasa quejándose y él le robaba a la compañía la madera. ¡Oh! ¡Turn down, fútbol! Fíjate, yo, un bote que ya pagaron. ¿Y usted qué, señor, con la madera? Como mil bolas de madera. No hay lo mismo. Es que si lo vas a hacer, hazlo bien, hazlo bien. No lo hagas chafa. No es el bote. Es el asco de que no sabes quién agarró ese bote. Está en la basura. No sabes qué otras cosas tuvieron arriba. Ahí tiene el bote. Y cómese ahí. Paola, la bolsa de basura está limpia. ¿Qué le pudieron haber echado? Ay, Dios mío. Escupen ahí. Mira, nomás lo sacas, le tiran las servilletas que están ahí usadas. Es neta que has agarrado a uno que tiene servilletas usadas adentro. ¿Qué se sonaron con ella? Seguro, ya se limpiaron todo el... ¡Qué asco me da! Y la gente con gripa, ¿dónde la nada? No, 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 me muero. Y a la madera nadie la tocó, la que yo me llevé. No lo vuelvas a saludar de beso, Paola. Te va a pegar un herpes o algo en China. No tengo nada de eso, se los juro. Y si sale, pues qué, una pomadita. ¡Ay, no, qué asco! ¡Hola, Ernesto! ¡No! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenos días. Muy bien, muy bien. Buenos días. Neto, ¿te llevas cosas del buffet? ¿O qué trans haces tú para darte una feria? No, tengo una tía que donde vaya a ser a 15 años, lo que sea, se trae la comida, siempre. Pues eso está bien porque va a sobrar un chorro, pero ella en restaurante no. No, y se trae la soda, si llena los botes de soda, los llena de la demás que está sobrada. Ay, pobrecita, está bien excitada. O sea, de varias hace una, Neto. Sí, de varias hace una y hasta que la hielo y así, se trae un montón. ¡Ah, bien! Pero depende para qué la quieras también. Mira, otra cosa, en mi casa, de repente, hay botes de agua por ahí tirados nomás. ¿Por qué dejan un bote aquí, otro bote allá? Yo agarro todo y me las tomo. Yo me las tomo todas. Ah, bueno, pero está en tu casa, no te tomas la botella de otra persona en el cine también. Sí, después de una fiesta, yo lo he visto. Después dicen, oye, ¿qué anduvo el novio de no sé quién? Ah, pues para qué dejan el bote ahí. Pues sí, se lo tomo. Te cuente que ando besando a los novios de todas las chamacas. Y te sientes orgulloso de eso, ¿verdad? Por eso te tomas esos botes. Pero no se desperdicia el agua. Mira, tenemos a Zucca. ¡Hola, Zucca! ¿Qué pasó, viejo Pando? ¡Saludos, Zucca! ¡Hola, Zucca! ¡Azucca! A ver, compadre, ¿tú qué haces para ahorrarte una lana o tu primo qué hace? Pregúntame cómo me apellido. Zucca. ¿Cómo te apellido, Zucca? Motón. A ver, señor Motón. Y yo lo hago en mi cabeza así. A ver, señor Motón, ¿qué hacen? Eso, mero. Así en la persino de la mañana. Mira, hijo, tengo un pariente que está igualito. Está de cuenta que esto es fejo. Llegamos al cine y dice, ¿puedo pasar el día al baño? Y ya lo dejan pasar el baño. Ya viene con el bote de rifiol y con su vaso también. Y que dice que quiere ir para rellenarlo otra vez. ¿Y los agarra del baño? Eso sí no he hecho, fíjate, el vaso de soda. Pero también... Está buena la idea. Llévate un popote nuevo. Y ese es uno nada más. No tiene repentorio aquel para llevar. Se va a la tienda, la Jondipo, lo que sé yo, que ocupa algo para su casa. Se mete y lo quebra o lo daña. Y dice, oh, es que vengo a regresar a cambiar esto. No lo quiero regresar. Y dice, nomás lo quiero cambiar. No, man. Y ya le entregan uno nuevo. Y ni siquiera recibo, le piden y nada. Esa no me la sabía, está buena. Esa perra. No, no hagan eso. Ese fue su peror feo en su escuela. Eran los discípulos del feo. Yo nomás entro, agarro herramienta que necesito, la uso y la regreso. Pues la pedí, pero estaba ahí y ellos jugaron con mi dinero. Y lo reinvirtieron. Si ustedes pudieran entrar de a gratis al bufé con la camiseta del show, entrarían y lo harían. Ya lo hacemos. Sí, no, ya, ya se ha llevado acá. Ya se ha llevado acá. Mira los del show, pásenle gratis. Gracias. Qué horror, neta. No sé cómo les da pena decirlo. ¿Qué van a tirarles? Es ladrones. Sí, no. ¿Dónde la? Vámonos. Qué oso panda de ellos dos. Gente corriente sin clase. Bueno, pues esa es la fama. ¿Se quieren ahorrar dinero o no? Pues sí. Ay, pero no, pero 10 dólares no te van a cambiar la vida. Claro que sí. De poquito en poquito, sí. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Hasta aquí se acabó el episodio del Buen, la Mala y el Feo en podcast. En podcast. Gracias por escuchar el podcast del Buen, la Mala y el Feo. Neta, pero las risas y diversión, pues no paran. Así es que sigue escuchando más episodios del podcast del Buen, la Mala y el Feo. ¡Un show! Conecta tus audífonos, ajusta el volumen y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en Uforia Podcast. Noticias, deportes, encuéntranos en la app de Uforia o en donde sea que escuches tus podcasts.